El poema es mi cuerpo, es tú, la poesía, la carne fatigada, el sueño, el sol atravesando desiertos. Los extremos del alma se tocan y te recuerdo Dickinson. Precioso, suave fantasma, errando tiempo y distancia en la boca del otro que habitas. Caes al aire, eres el aire que golpea con invisible sal mi frente. Los extremos del alma se tocan, se cierran, se oye girar la tierra, ese ruido sin luz arena ciega golpeándonos. Así será ojos que fueron boca, que decía manos que se abren y se cierran vacías, distante en tu ventana. Ves al viento pasar y te ves el rostro en llamas, póstuma estrella de verano, y caes hecha pájaro, hecha nieve en la fuente, en la tierra, en el olvido, y vuelves con falso nombre de mujer, con tu ropa de invierno, con tu blanca ropa de invierno, enlutado.